Hoy quiero contarte por qué creo en la ecología, qué pasó, qué sucedió en mí para que yo de un día para el otro cambie de filosofía de vida y también te quiero contar hoy por qué creé este canal. Hace 13 años yo me mudé de país, incluso me mudé de continente. Mi vida de antes no es la misma a mi vida de ahora. Antes yo vivía en una ciudad enorme de muchos millones de habitantes y como toda gran ciudad nuestra preocupación primaria importante era el tiempo. Nos faltaba tiempo, teníamos que salir muy temprano para poder alcanzar el transporte público y pasar horas en el tráfico para llegar rápido al trabajo. Vivía estresada como tantas personas que tal vez hoy sigan viviendo ese ritmo de vida y nuestro sistema de consumo era también diferente. Yo recuerdo que los domingos, los días de paseo, de paseo eran los días en que uno tenía que ir al supermercado y también dar vueltas en las tiendas o ir a los restaurantes a comer con los amigos. Era consumir, 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 consumir. No nos interesaba o al menos no era la prioridad de ver si los productos que comemos o que consumimos tenían un impacto ambiental o un impacto en nuestra salud. Era realmente la última de nuestras preocupaciones. Yo creo que las preocupaciones tal vez hasta ahora sean si la economía va bien, si voy a tener un buen trabajo, un mejor sueldo, si mis hijos van a ir a buenos colegios o si va a haber unos nuevos políticos no corruptos. En fin, el día de hoy mi preocupación es otra. Yo llegué a un país hace 13 años que me causó muchos impactos. El primer gran impacto fue al ir a los supermercados y encontrar que las personas iban con sus propias bolsas. Eso fue algo radical. Eso no sucedía en Lima. En Lima tú ibas al supermercado por cada tres artículos te ponían una bolsa y llegabas a tu casa con 10 o 12 bolsas. Aquí no. Aquí cada uno llevaba sus bolsas. Luego, para poder gestionar la basura en Lima, yo tenía un solo basurero y echaba todo ahí, desecho orgánico, plástico, vidrio, en fin, todo iba al mismo basurero que recogía el camión de basura y si lo incineraba, bueno, pero si no, habían cementerios increíbles, cantidades de toneladas de basura enterradas en medio de la naturaleza y bueno, pues está tapado, escondido, nadie se da cuenta. La verdad es que tampoco nos interesaba y eso no pasa aquí. Vivo en un país donde el consumidor tiene un poder importante. Las asociaciones de consumidores proponen revistas semanales o mensuales con información preciosa para todos para poder elegir un producto industrial de consumo alimenticio o para poder elegir un electrodoméstico, para poder elegir un mueble, en fin, incluso existen canales de televisión dedicados a dar información sobre las nuevas reglamentaciones, toda la actualidad necesaria e importante. Y si uno no está susceptible es porque está ciego. Es ahí, en esos años, que yo me he sensibilizado al real impacto que tiene mi consumo ciudadano con el planeta. No solamente es ir a una tienda y comprar la cantidad de ropa o cosas que no son útiles y que luego están estocadas en mi casa, cubriendo espacio y que de repente en unos años no me va a interesar y lo voy a votar sin ponerme a pensar que esa basura que generó, que generó, tiene un impacto importante en el medio ambiente. La cantidad de plástico que se encuentra en un supermercado, en un kilo de manzanas envuelto en plástico, en tecnopor. Cuando yo, si voy al mercado, voy con mi bolsa y puedo evitar todo ese desecho. Es ahí, es viviendo en este país donde yo tomo conciencia, mi familia toma una conciencia más profunda y decidimos cambiar. Cambiar muchos aspectos que no estaban bien. Dejamos de comer productos ultra transformados y eso fue muy importante. Empezar a cocinar al cien por ciento todos nuestros alimentos. Incluso desde las galletas para los niños. Comprar los productos de base y poder comer sanamente y correctamente. Sobre todo comer local. Comer, dar en nuestra economía el dinero que produzco desde mi salario que se invierta en la economía local de la gente que vive aquí donde yo vivo. Eso es para mí algo más importante. Eso para mí significa hacer política, política correcta, política ciudadana y no hacer seguir como una marioneta porque yo me sentía como una marioneta en mi vida anterior de simplemente hacer lo que todo el mundo hacía o hacer lo que el marketing me decía o comprar los productos nuevos que salían en la publicidad de televisión o simplemente comprar las marcas de maquillaje de perfumes que promocionaban artistas de cine o personalidades o incluso hoy en día gente que ni siquiera es conocida pero que es muy famosa los influencers que te dicen que consumir que no consumir y te llenas de ropa y te llenas de maquillaje y te llenas de cosas super flúas y necesarias y gastando tu dinero que de repente es más importante para otras cosas trascendentales para tu vida al menos así lo fue para mí yo creo que este esa decisión nos ha dado mucho mucho bienestar bienestar porque economizamos guardamos dinero para cosas útiles porque sabemos que nuestra familia está consumiendo productos de mejor calidad porque estamos dando salud y la salud no tiene precio y porque también estamos enseñando a nuestras hijas una nueva filosofía de vida más en acorde con nuestros valores éticos y es eso lo que más me motiva a continuar enseñar a las nuevas generaciones que una nueva forma de vivir es posible y que la política no tiene que ser una política hecha desde un congreso o limitarme a votar cada cinco años a un presidente elegir a un congresista un diputado o senador sino que desde mi casa desde mi día a día yo puedo también hacer una sana política dedicando mi consumo a un consumo responsable pensado y no sentirme más una marioneta del marketing yo estoy contenta porque a través de youtube puedo transmitir estos valores para las personas que de repente se sientan identificadas con estos valores y quieran compartir junto conmigo las cosas que yo he ido aprendiendo las etapas que yo he ido pasando de repente poder mejorar juntos este planeta esa fue la razón por la cual yo creé este canal youtube y espero que crezca sobre todo para transmitir el mensaje porque eso es lo más importante el mensaje y si este mensaje te gusta suscríbete nos puedes encontrar también en nuestra página facebook e instagram buscanos como mamá eco responsable con esto me despido hasta el próximo vídeo que tengas una linda semana muchos besos chao